El mismo Alito Moreno sale con que México no está para que lleguen los políticos a aprender. Los políticos, dice, tienen que llegar a dirigir, a tomar decisiones, a dar resultados. Pues, ¿qué ha hecho él? ¿Él ha dirigido algo? ¿Ha tomado alguna buena decisión? Sí ha tomado, ¿no? En el PRI, en el PRI. Pero resultados, ¿qué resultado ha dado el PRI, señoras y señores? El Partido Revolucionario Institucional, ¿qué tanta destrucción nos ha causado? Desde la calle de la amargura, esto fue lo que dijo Alito Moreno. Este país no está para que lleguen políticos a aprender al gobierno. Al gobierno se llega a dar resultados. Los políticos no están para aprender. Los políticos están para dirigir un país, para tomar decisiones. Es que cuando un partido político gana el gobierno, tiene que gobernar con los mejores. Con las mentes más inteligentes y más brillantes de cualquier país. Pausa, pausa, pausa. Porque yo siempre he dicho... Perdón que me ría. No, ma, las mentes más inteligentes, más brillantes. Güey, ¿neta? Enrique Peña Nieto. Ay, perdón. No, no, no. No, ahora sí, perdón, este programa es para adultos. Tápale los oídos a los chamacos. ¡Se mamó Alito Moreno! No, perdón, es que no, 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 es muy honesta mi risa, ¿eh? Híjole, es más, doña Ceci, vamos a retomar, por favor, esta declaración. Si le puede regresar un poquitito, se lo voy a agradecer. Los políticos están para dirigir un país, para tomar decisiones. Es que cuando un partido político gana el gobierno, tiene que gobernar con los mejores, con las mentes más inteligentes y más brillantes de cualquier país. Porque yo siempre he dicho que un político no puede llegar a aprender. Porque un político se equivoca y destruye un país. Y corrupción también es la ineficiencia, la ineficacia, la incapacidad, la falta de resultados. Porque este país es un país que da oportunidades, pero que también se cansa rápido y se va a cansar. Y se va a cansar de los malos resultados, de la falta de medicamentos, de la falta de inversión, de la falta de muchísimas cosas. Si tú los ves, sí, pues ya está muy cansado México del PRI. Y ahí están los resultados. En efecto, no, 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 es que está grueso. Con las mentes más inteligentes, más brillantes, como Piña Nieto. O sea, no, 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 se mamó. Se mamó, perdón, perdón la peladez, pero qué bárbaro. Alito Moreno dice que se va a cansar, ya se cansó México de Morena. No, no, se cansó ya del PRI. Por eso ustedes transmiten desde la calle de la amargura. Por eso este mensaje del cínico y sinvergüenza de Alito Moreno es desde la calle de la amargura, desde el problema al que se enfrenta el Partido Revolucionario Institucional en este momento. Mire, sí tiene a muchos seguidores todavía, no tantos, no son minoría en estos momentos en el PRI. Y probablemente los veremos ya en el mismo saco que el Partido Encuentro Solidario, que Redes Sociales Progresistas, que Fuerza por México, Fuerza México, estos partiduchos que les acaban de quitar el registro. Seguramente algún día, yo espero que sí, insisto, es el país, es el partido que más ha destruido el país, que más nos ha dejado en la ruina, que concuerdo absolutamente con el padre Alejandro Solalinde, ha ocasionado el gran holocausto mexicano. Todos le han metido mano, el PAN, el PRD, si usted gusta, pero el que más es el Partido Revolucionario Institucional, esa madre de que se va a cansar la gente. Y la gente ya se cansó. ¿No ha escuchado usted hablar del tigre, don Alejandro Moreno? ¿No ha escuchado usted hablar de la expresión, el tigre ya despertó? ¿O no le sigue usted rascándolos al tigre? Y gracias.